Hola, quiero compartir con vosotros una secuencia de acordes Son tres acordes que se tocan en un compás Es una cosa que se inventó en los finales de los años 60 Y en aquellos tiempos, sobre el 1968, estaba de moda esta secuencia de acordes Y ahora lo bonito con esto es que después de tanto tiempo se resucita y se emplea de nuevo Hay mucha forma de usarlo, mucho ritmo distinto, pero la esencia queda lo mismo Son dos melodías que se tocan simultáneamente Os lo voy a desglosar melodía por melodía Melodía número 1, sexta cuerda, quinto traste con el tercer dedo Tocado B, C, bien, y ahora pasamos a la quinta cuerda Primer dedo, tercer traste Entonces, pum, 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 pum Fácil de tocar Vamos a añadirle una nota más Vamos a añadirle el tercer dedo en la quinta cuerda Quinto traste Entonces hace Quinto traste Tercero Quinto Con cambio de cuerda Seguramente el sonido os suena Bien, al mismo tiempo vamos a hacer otra melodía Esto va en la cuarta cuerda Voy a tocarlo ahora con el cuarto dedo Séptimo traste De la cuarta cuerda Y tocamos esto dos veces Bien, y ahora Segundo dedo en el quinto traste Cuarta cuerda Entonces Pa, pa, ca Tres, cuatro Pa, pa, ca Bien, ahora La última nota es el primer dedo También en la cuarta cuerda Cuarto traste Entonces Siete, siete, cinco, cuatro Entonces Ta, ta, ca Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Bien Prueba a tocar eso Mientras que yo toco el otro Dos, tres, cuatro Y ahora vamos a juntar las dos cosas Tocamos primer dedo En la sexta cuerda Quinto traste Cuarto dedo En la cuarta cuerda Séptimo traste Y la tocamos Con los dedos así pellizqueando Se puede tocar con la púa también Pero por ahora lo tocamos con los dedos Bien Cambiamos El cuarto dedo Corre para atrás Al quinto traste Y el primer dedo entra en acción Tercer traste Sale así Este es el dedo guía Bien Y ahora Este va a ser el dedo guía Ahora subimos un traste Y colocamos el segundo dedo En el quinto traste De la quinta cuerda Pasamos el primer dedo a la cuarta cuerda Cuarto traste Entonces A cámara lenta sale Corre para arriba Y cambia Ahora le vamos a añadir un pequeño truco rítmico Lo que estamos tocando es un La menor Un Do Y un Re O aquí arriba Pero no suena igual de bonito Esto queda muy bonito Lo bonito con esto es que se puede Transportar a otras cuerdas A otros sitios Por ejemplo aquí tenemos En la tonalidad de Re Para hacer un blues Solamente nos hace falta otra costura Que es lo mismo En el séptimo traste De la quinta cuerda La misma configuración de dedos Bien Ahora nos vamos para atrás Y ahora Y ahora a casa Ok Aquí podemos ver Aquí podemos verlo entero Un compás Y tres acordes La menor Dos tiempos Un Do Y un Re La 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 Primer dedo en el tercer traste de la quinta cuerda Y cuarto dedo en el quinto traste de la cuarta cuerda Y luego cambiamos Segundo dedo en la quinta cuerda Quinto traste Y primer dedo en el cuarto traste de la cuarta cuerda Ahora os voy a dar un ejemplo Como esto suena en la práctica Con un pequeño punteo con la guitarra eléctrica La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Bueno, espero que esto os ha servido de inspiración Para hacer cosas distintas, cosas nuevas Hasta luego